¡Woo-hoo! Viniste para convertirte en bombero. ¡Increíble! Muy pronto. ¡Vamos, vamos, ahora! Conoce a los héroes. ¿Qué tal si lo hacemos más emocionante? Entendido, jefe. Que todo el mundo espera. Tienes que llamar al hotel. El fuego está a punto de tocar a su puerta. De Disney. ¿Por qué les gusta saltar de un avión en perfecto estado? ¡No lo hacemos! ¡Saltamos desde ti! ¡Woo-hoo! Aviones 2 Equipo de Rescate. Solo en cine. ¡Woo-hoo!